Gracias, Cuca. Nos venimos al Hotel Daxler y voy a salvar a dos amigos de nuestro programa, Santiago y Andrea, en una nueva edición de Montevideo Místico. ¿Cómo andan? ¿Qué tal? Bueno, qué gusto que estés acá. Edición 23 de Montevideo Místico. La verdad que hace 10 años que se realiza este evento, que tiene que ver con las terapias alternativas, complementarias, místicas, esotéricas y también toda la parte de productos y de propuestas naturales. Ese es el concepto de este evento, que ahora estamos en el Hotel Daxler, en el 21 de septiembre de Luis de la Torre, en el barrio de Punta Carretas. Bueno, súper contentos. El evento se desarrolla en un formato feria, para quienes no lo conocen hasta ahora. Son 150 stands que conforman el encuentro, dentro de los cuales algunos se dedican a practicar disciplinas. Esas disciplinas son súper variadas, van desde la parte más esotérica, como es el tarot, hasta, bueno, hay de todo, numerología, astrología, quiromancia, borra de café, registros akashicos, reiki, runas, hay un abanico súper amplio para que el público que nos visita pueda practicarse en los distintos stands todas estas propuestas. Y aquellos stands que no practican una disciplina, lo que hacen es comercializar productos afines con la temática. Y esos productos también son súper variados, porque van desde duendes, gemas, mandalas, orgonitas, atrapasueños, lámparas de sal, bueno, hay de todo. Imagínate que son 150 stands, por lo cual hay un abanico súper amplio para que el público, cuando nos visite, pueda adquirir productos, practicar disciplinas. También, por qué no, curiosear. La idea es que vengan a divertirse, a pasar un fin de semana. El evento es viernes, sábado y domingo. O sea, hoy, viernes, mañana, sábado y domingo, de 13 a 22 horas en el Daxler. Ya estamos viendo cómo están armando todos los stands. Y recordabas cuando empezaron que tenían unos poquitos stands y cómo han ido creciendo a lo largo del tiempo. Y también, seguramente, porque la gente cada vez se va aprendiendo más. Sí, tal cual. De hecho, cuando arrancamos con muchos de los colegas que están acá, eran 30 stands. Así que imagínate que hoy 150 son. Así que, nada, ha crecido muchísimo. Eso también ha generado también que el evento se venga realizando con mayor continuidad. Porque, bueno, es mucha gente la que de repente queda sin poder participar en el evento por un tema de disponibilidad de espacios. Así que, bueno, el objetivo está siendo cumplido. Que justamente que haya un espacio en el cual puedan visitar y probar todas estas técnicas, como comentaba Santiago. Desde runas, borras de café, numerología, astrología. Así que hoy, mañana y pasado aquí en el Daxler lo van a poder hacer. Y también, por otro lado, de forma simultánea, hay una sala donde a cada hora puntual, es decir, a las 13, a las 14, a las 15 y así sucesivamente los tres días, pueden acceder a actividades que hay como conferencias, cursos, talleres, presentaciones de libros, clases de yoga. Hay de todo para poder hacer. Yo ya he probado unas cuantas cosas, por ejemplo, la borra del café, constelaciones, hablámosla otra vez. Y ahora vamos a probar las runas. Mostrame acá, ¿qué tenemos? ¿El stand de Karina? Exacto, tenemos el stand de Karina, que es el stand 27, donde quien visita su stand puede probar una tirada de runas. Voy a pasar, a ver qué nos dice. Acompáñenme que voy a pasar acá en vivo. Pero esta vez, en vez de hablar de mí, porque la otra vez me leí la borra del café personal, y con eso también me tiré unas runas antes de viajar al Mundial, esta vez me copó eso que hacés vos en tus redes de la energía del día. Así que atentos ahí, porque vamos a ver cuál es la energía disponible para el día de hoy. La energía disponible para Uruguay y para todo aquel a quien le llegue, ¿sá? Porque se ve en muchos lugares del mundo. A ver, vamos a ver qué energía se presenta hoy, cómo nos vamos a mover en el día de hoy. Bien, hoy es un día donde hay que poner orden. ¿En qué sentido? Organizar los horarios, priorizar cada situación en que nos vamos a manejar, sobre todo económicamente, ¿está? Laboralmente tratar de tener todo organizado, económicamente no gastar de más. Es un día para ser austeros. ¿Por qué? Porque van a surgir algunas pequeñas cositas que nos pueden desestabilizar. Entonces, mientras más organizados seamos, mejor nos vamos a llevar en el día. Vos generalmente este mensaje lo pasás también en tus redes. Sí. Subís todos los días la energía, tirás la runa del día, digamos. Todos los días, desde hace por lo menos seis años. En Instagram, Facebook, TikTok, Twitter, en todas las redes y en los estados de WhatsApp. Es un servicio, es una forma de brindarle a la gente una guía para cada día. Y para, en resumen, para el que no conoce de runas y nunca se tiró las runas, no sabe qué es, de qué se trata. ¿Cómo se lo podrías explicar? Primero, las runas son los símbolos, no las piedras. Son símbolos que bajan una información y accionan energéticamente. Entonces, cuando uno los tira, empiezan a generar un movimiento energético que ya empiece a ayudar a la persona desde el momento que recibe la información. Ah, me encanta, como que te hace un desbloqueo energético. Claro, porque empiezan a accionar en el mismo momento que se las tira. Después vos podés trabajar para poder terminar de concretar lo que se plasmó, pero en el mismo momento que vos las vas leyendo, vas generando una acción y la persona se siente mucho mejor cuando se levanta de la tirada. Ah, buenísimo. Escuchame, ya para el cierre. Entonces, vos me podés tirar una runa a mí, pero así como ese tipo mensaje general. A ver qué me sale, con qué energía va. Así me desbloqueo la energía. Escuchame, ya que vine... Si te quieren decir para vos, dale, lo hagamos. Voy a descruzar los pies por las dudas. Está bien. Eso, en realidad, es un poco... O es un mito. Rompamos mitos. Es más un mito, porque en realidad la persona te bloquea la información de otra forma, no con las piernas o los brazos. Bien. Hoy, ¿qué tenemos que hacer? A ver. Evitar enojarnos. Con lo que me cuesta, no me digas. Porque si te enojas, vas a frenar todo lo positivo que va a llegar en el día de hoy. Segundo, todo lo que vos tengas como proyectos, hacelos hoy. Presenta papeles, presenta propuestas, todo lo que sea laboral, proyectalo hoy. Y vamos a ver, porque hay una que te salió sin inversión, entonces tenemos que ver qué es lo que nos quiere decir. A ver. Generá dinero hoy. Opa. No seas cuidadosa. Proyectá todo lo que laboralmente te pueda generar dinero, porque hoy vas a estar muy bien con ese tema. Bueno, con esto cerramos, con este mensaje que me dejaste, ya cerramos, hoy es mi día entonces, laboral. Es tu día laboral, dale, proyectá, avanzá, porque tenés muchísimas posibilidades. Muchísimas gracias. Gracias, amor. Bueno, y con ese mensaje de las runas positivo, hoy me voy a poner a hacer proyectos. Con eso cerramos desde acá. Nadia, promete, promete todo. Y cobrar, y facturar. Hay que mandarla para seguir, o a místico. Las mujeres facturan, ya lo dijo Shakira, señora. Así te quiero. Vamos, arriba. Buen fin de Nadia, muchas gracias. Beso grande. Chao, hasta luego.